Hola amigos. Espero les guste este fantástico tema. No he visto otro video que hable de este tema tan evidente e interesante. No puedo creer que estos dos temas tan famosos, sobre todo por Thriller, no se haya sospechado de esta posibilidad. La intención de este video, es demostrar, la posibilidad de que Michael Jackson, se haya inspirado en la banda Iron Maiden, con su tema, Dinenberg, of the Beast, para crear su famoso éxito Thriller. Pero, ¿qué aspectos puede haber copiado Michael Jackson de la banda Iron Maiden para usarlos en Thriller? Bueno, para empezar tendríamos como aspecto global el ocultismo, que siempre desde el principio ha acompañado a la banda británica. Sabemos que la temática de casi toda canción de Iron Maiden, es el ocultismo, toda su escenografía se basa en eso, y por supuesto en una enigmática figura llamada, Eddie, que siempre está presente en todos los escenarios de la banda inglesa. Desde su primer disco, hasta el último, Eddie, ha estado presente en cada una de las portadas de la mítica banda de heavy metal. Además, sale en cada concierto al escenario como una especie de muerto viviente. De varias formas y maneras, momia, soldado, roboto extraterrestre, muerto resucitado, monstruo, árbol, son sol o algunos ejemplos. Pero los aspectos más destacables que me llevaron a crear este vídeo de la posible inspiración de Michael Jackson en, Dine Emperors Revist, son los 5, detalles que vienen a continuación. Para dar inicio a estos 5 detalles, que demuestran que la idea de Thriller pudo haber surgido de la enigmática canción de Iron Maiden antes que nada hay que decir, y como aspecto de fundamental importancia, es decir que el disco, Dine Emperors Revist, de Iron Maiden, obviamente salió a la venta mucho antes, pues salió al mercado el 22 de marzo de 1982, fue grabado entre diciembre de 1981 y enero de 1982, en los estudios Battery en Inglaterra. En cambio, Thriller salió a la venta el 30 de noviembre de 1982, es decir, 8 meses después. Es por eso que tengo razones para sacar a la luz, las similitudes que tiene Thriller con respecto a, Dine Emperors Revist. El primer aspecto, es la voz de Ultratumba al inicio de Dine Emperors Revist. Escuchen. Trinos Falls Across the Land The Midnight Hour is Close at Hand Preachments Fall in Search of Blood To Terrorize Your Neighborhood And Whosoever Shall Be Found Without the Soul For Getting Down Debe estar y frente a la casa de la tierra, y rota dentro de un perro. ¿Qué advierte Michael Jackson cuando está solo en el bosque con su novia? En un hombre lobo. Esto es un aspecto muy relevante. ¿Casualidad? No lo creo, este es otro detalle de gran importancia para concretar su posible inspiración. Aspecto número 3. Cementerio. Como dije antes, al inicio del video de, Dine Ember of the Beast, sale el paneo de un cementerio obviamente con tumbas y cruces. Igualmente a la mitad de la canción thriller, Michael pasa con su novia por un solitario cementerio. Aspecto número 4. Criaturas. En el video de, Dine Ember of the Beast, al transcurrir del video, salen una serie de criaturas y monstruos de antiguas películas de monstruos. Por otro lado, ¿qué sería de la coreografía de Michael Jackson y de Thriller, sin sus monstruos y criaturas bailando? Ese es prácticamente, el principal concepto en el video de Thriller. Aspecto número 5. El título en el disco de, Dine Ember of the Beast, está escrito en sangrante y chorreante letras rojas, tanto en el disco como en el single. Igualmente las letras de la canción thriller, están escritas en un sangrante y chorreante rojo sangriento. Como datos curiosos que también son importantes, hay que resaltar que en el video de, Dine Ember of the Beast, se acentúa mucho el color rojo. Ya que el rojo simboliza y representa el poder, la acción, ambición. Igualmente en Thriller Michael Jackson resalta en el video con su chaqueta roja. Llama la atención, el hecho de que en la coreografía de Thriller, Michael hace una pose como de tocar guitarra eléctrica, es extraño ya que su canción no es metal, y no se aprecia sonido de ninguna guitarra cuando lo hace. ¿Fantasía o realidad? En parte de la letra D, Dine Ember of the Beast, el protagonista de la canción, habla de que no sabe si lo que está pasando es una pesadilla, si es real o si es fantasía. En el video de Thriller, al final, queda la duda de si lo que le sucedió a la chica, todos esos muertos bailando etc. era real o una pesadilla. Bueno amigos, espero que lleguen a sus propias conclusiones y opinen sobre el tema. ¿Está acaso el éxito más grande de la historia de la música, inspirado en una canción de Iron Maiden? Espero les haya gustado el video. Gracias por sus comentarios y su apoyo. Como último dato curioso, los dejo con el intro del tema de Prisoner del álbum, Dine Ember of the Beast, en cuyo intro, hay una risa macabra. Curiosamente, así también termina Thriller. Chao. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha, ha, ha.